Son parte de la historia de la medicina en Cienfuegos. Cada uno de sus rostros muestra décadas de desvelo por el conocimiento, el magisterio y ese afán por arrancar vidas a la muerte. Por eso fueron los primeros profesionales de la salud en recibir su dosis del candidato vacunal Abdala, como un gesto de agradecimiento y respeto, y también porque su sapiencia les permite apreciar el verdadero valor de un momento como este. Es un privilegio y es un agradecimiento a nuestra patria y a nuestro pueblo por proteger nuestra vida para seguir luchando. Recuerdo así con características, así son las antipolios y por ejemplo cuando se hacían, cuando trabajaba en el campo, en el cambrai, que se hacían masivamente. Y las otras, bueno, las que nos han puesto a todos nosotros gracias al proceso revolucionario donde vivimos. Pero con esta masividad. No, 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 esto es impactante. Este ha sido un momento de satisfacción muy grande, pero por encima de gratitud. Tenemos que agradecer a la ciencia cubana, a los científicos, a nuestra patria, que creo que es única en el mundo a realizar lo que hoy se está realizando. Inevitable la vocación a la patria por estos días en que todo un país pronuncia con gozo el nombre de Abdala, ese poema épico en el que con apenas 15 años José Martí resuelve consagrarse a Cuba. Porque solo con esa devoción es posible explicar, entre tantas limitaciones materiales y un embargo insensato, la hazaña de la industria biotecnológica nacional de crear y producir cinco proyectos de vacunas como expresión de soberanía, entre ellas la que perpetúa los versos épicos del apóstol de todos los cubanos. Son varios los candidatos vacunales que Cuba tiene hoy y sinceramente va a ser un golpe muy efectivo para la lucha y la prevención de esta terrible pandemia que nos ha afectado. ¡Viva Abdala! Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.